Muchas gracias 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 Bienvenidos y bienvenidas Amigos de acá del caserío Salamín A todos los grandes amigos, autoridades, amigos de diferentes lugares que están ya disfrutando A los que están disfrutando el sagrado almuerzo Estamos deseando buen provecho A todas las familias De esa manera entonces iniciamos Este gran concierto con todos ustedes Música que les tenemos desde San Pedro Jocopilas Unión San Pedrana para todos ustedes Gracias por la invitación Estamos muy contentos Y gracias a Dios estamos con vida Estamos con buena salud Para disfrutar un día muy especial, una tarde maravillosa Con todos ustedes Amigos de acá de caserío Salamín Buenas tardes y bienvenidos Bienvenidas Buenas tardes No vamos con esto Y salen Bienvenidos señores Buenas tardes A condenar el caserío Salamín Aprovechame que se va a disfrutar del sabroso almuerzo Cuando vengo con compromiso Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Yo ni capaz La tierra de la manzana Donde hay mujeres hermosas Que atorna gente de aquí Que atorna gente ven ¡Vaya! 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 31 PES! ¡Vaya! 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 Ponenamos con eso Catedral. En el barrio como suena Que el busque a cada una mi gente Que todo el confort lo desfrute La nueva ley de Aguacatá Son estas programaciones Que el busque a toda mi gente Aguacatá, donde a toda guantes Y mi paisano se llame el hotel Amigo de Pablo, porque el de León Que el busque a cada una mi gente Amigo de las Paz, lo de las Paz Contra si nada es esta canción Raya la ley de Aguacatá Son locos flores que conocen Son divertidos y amistosos Y San Pelana te canto así Raya la ley de Aguacatá Son locos flores que conocen Son divertidos y amistosos Y San Pelana te canto así Amigo de las Paz, lo de las Paz Como Caz, lo de las Paz Amigo de la Paz Tanto si nada es esta canción ¡Vamos! 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 Amigo, mambo, loquín de León Por esas que la gente con su fin Amigo de la Panza, de Relefanzo, aprecio nuevamente esta canción Y llegó la Michelada Quieres tu Michelada, mami, quieres tu Michelada Quieres tu Michelada, mami, quieres tu Michelada Quieres tu Michelada, mami, tomate 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 tu Michelada Me enchilaba la gordita, me enchilaba la hueita, si está bien con morenita Quieres mi chelada, mami, quieres mi chelada Quieres mi chelada, mami, quieres mi chelada Quieres mi chelada, mami, quieres mi chelada Oye, el señor Sanzo Grana Con fuerza, con fuerza, su y gorda Saludos a la producción Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Para el coronel Quieres mi chelada, mami, quieres mi chelada Quieres mi chelada, mami, quieres mi chelada Quieres mi chelada, mami, quieres mi chelada Quieres una michelada mami, quieres una michelada Quieres una volante, quieres una trapego Se puso de toda, para que valen todo Quieres una volante, quieres una trapego Se puso de moda, para que valen todo Quieres una michelada mami, quieres una michelada 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 Saludos a todas las personas que nos acompañan Amigos de acá de Salamito, es un placer enorme Voy a les saludar, vengan a esta tarde, maya y plaza Todo me levanta la mano, por un show, que veste a la vista, por un show Todo te levanto, por un show Todo te levanto, te levanto, te levanto, te levanto, por un show Que venga la cena, que tapa la nariz, que tapa ya ya Todo me levanta, tirarte el cuerpo, lleno el segundo, veste a la vista, por un show Cargaste la mano, por un show, que veste a la vista, por un show Que veste a la vista, por un show Para todos mis amigos de Salabri, un gran saludo para toda mi gente, saludos, muy bienvenidos. Todos se le amaste a la mano, que no hay un shock, que pensé a la vista, que no hay un shock, todos se le lastró, que no se manda el cervezo, el hiquí y la whisky se arrancó con un shock. Que venga el recuerdo, que está para mi, se llama el shock, anda la cabeza, que no hay nada, yo no sé cómo empieza la vista, que no hay un shock, 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 shock. Que venga el cabrón, que no hay un shock, 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 shock. Todos se le lastró, o no hay un shock, 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 shock. Llegué la tierra sagrada. Oye, espere, espere, espere Oye, mesero, mesero, mesero Dígame, comatito, dígame Queremos tequila Whisky, choc, cabecita Levante la mano, con un show Con un show, con un acelerador Con un show, llámese la vista Con un show, levante la mano Con un show, con un acelerador Con un show, hasta por los caras Con un show, con un show, con un show Ok, damas y caballeros Una excelente tarde Para toda la gente hermosa Que por acá nos acompaña Un saludo muy, pero muy fraternal A cada uno de ustedes Buen provecho también A unos que aún andan disfrutando También del sabroso de almuerzo Buen provecho Encantadísimo de poderles saludar A todos ustedes Vamos por acá A seguirles entregando más música Música de Dios San Pedrana Desde la hermosa y bendita tierra De San Pedro Jocopilas Con mucho cariño para todos ustedes Amigos de acá del caserío Salamit Un saludo muy especial a todos ustedes Sean bienvenidos Muy buenas tardes Y vamos a seguirles entregando Música por acá Un gran saludo para todos los señores Y para todos los niños Y para todas las señoras también A todas las familias Qué bonito verlos allá compartiendo Con nosotros esta actividad muy especial En el concierto de Unión San Pedrano Bienvenidos y bienvenidas Con esto Música de la ciudad de Unión San Pedrano Música de la ciudad de Unión San Pedrano ¡Gracias! 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 Y a tu hermosura me tiene el hongo y tu marido quiero ser yo La pobre pobre quedó asombrada Y en el instante le respondió Mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi amor Mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi amor Ay, sentimientos, sentimientos, familia Que no son los espiguetes de las rosas pedralas Y en el instante le respondió 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 de aquel lugar vinieron hombres de todas partes a ver el vive de aquel lugar el monstruo que ha nacido yo soy el hombre que la maté vete a mi manita, vete al cielo que yo en la cárcel lo pagaré vete a mi manita, vete al cielo que yo en la cárcel lo pagaré vete a mi manita, vete al cielo que yo en la cárcel lo pagaré vete a mi manita, vete al cielo que yo en la cárcel lo pagaré que yo en la cárcel lo pagaré que yo en la cárcel lo pagaré vete al cielo que yo en la cárcel lo pagaré que yo en la cárcel lo pagaré el Tarot está con lo miel que yo en la cárcel lo pagaré Música Caceríos al fin Música Ok, bueno, seguimos entonces Coma música en esta hermosa hora de la tarde Saludos a los amigos Música Bueno, vamos a entregarle a uno señor acá Miren que Todo el mundo va a disfrutar, todo el mundo va a bailar Música 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 Para todos ustedes Amigos que nos acompañan esta tarde Bienvenidos a Pasarla Bonita A disfrutar La música de Julio San Pedrano Vamos a un placer Vamos a seguir entregando temas especiales a todas las personas Esto viene Para un placer Todo el mundo a visitar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me muevas la mirada Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo te acuerdas de mí? ¿Qué te quiero olvidar de ti? ¿Cómo te recuerdo a ti? En todas partes Estás tú En todas partes Estás tú En todas partes Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Estás tú En todas partes Estás tú En todas partes Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Y mi sangre me haces crecer yo contigo 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 Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Prepárense niños porque se acerca el viejito, el viejito Damas y caballeros, les presentamos desde Patrofón, Santón de los Jocopilas Por el camino que llevaba en ley, bajaste el valle que la lleva y cubrió Nuestros torcillos queremos un rey, entre regalos de su vino Una limosca parece pobre viejo, una limosca parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo Ahí viene viejo, muriendo se derriza Ahí viene viejo, muriendo se derriza Porque a medianoche, porque a medianoche, porque a medianoche lo vuelven ceniza Una limosca parece pobre viejo, una limosca parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Un aplauso, un aplauso para nuestros viejitos señores Vengan al aplauso Eso, me llega señores Gracias, gracias A todas las gente acá de Cacerío Salamit Amigos de Santa Polonia Mil gracias por estar con nosotros Y se acerca el 24 de diciembre Esperamos que disfruten con su familia Amigos de acá, este hermoso lugar Salamit Ahí estamos Saludos para Dieguita Seguimos con más del ambiente señores A todos los presentes Bienvenidos, bienvenidas Las Rancheritas Dúmenes 10 A tu escasón de dinero Yo no puedo comparar tus amores Aunque fuera un hombre rico No me necesitaba en comparar a las flores Ahora tienes Quien te paga en comparar los caprichos que siempre has vivido Y pero el día Que no haya plata Y vas a hacer lo que hiciste conmigo Y yo te quise Y yo te quise Música Y ahora solo te siento de ser Porque lo hice, para pagar Nunca más pensaré tu querer Y yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te siento de ser Porque lo hice, para pagar Nunca más pensaré tu querer Ay, ay, ay Y como dice Chante, don Pablo Y yo dicho ¡Vaya, bonito! ¡Vamos! Acérquense a mi mesa, por favor Les quiero confiar de mi alegría Que sirvan más botellas delito Que al fin la noche es joven todavía Que sirvan más botellas delito Que al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa, por favor Hagamos una mierda de locura Los tristes que se vayan a rincón No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Si acabas y la bebes, piúcalo O antes y la bebes lentamente La vida es una copa de licor Cosemos hasta el último segundo Por mucho que te cuides su alrededor Jamás saldremos vivos de este mundo La mejor manera que decirte Quiero poder cantarte Y música romántica Y música romántica Y poder cantarte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Y en alcalabazos La mejor manera de decirlo Por una manera hermosa Y lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y no más como música Y en alcalabazos Porque con música romántica Se agrandece el amor Y se agrandece el amor Y se agrandece el amor Por los días de amor Y en alcalabazos Y no más como música romántica Y en alcalabazos Y en alcalabazos Si te he podido besar, que le guste bailar El niño no cesará, el pueblo de tu alma A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente más sencilla y más sincera Me gusta como se divierte, como ya va La vida es positiva y sin problemas Aquí es todo diferente, pero todo es diferente En la frontera, la frontera, la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez más feliz Y me mejor Hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente buena está Aquí es todo diferente, pero todo es diferente En la frontera, la frontera, la frontera Y se supera porque aquí la gente buena está Y se supera porque aquí la gente buena está Y se supera porque aquí la gente buena está Y se supera porque aquí la gente buena está La gente de los encuentros La gente de Santa Catarina La gente de Tijuana, Guatemala Arriba la gente de Estallar, la familia Saludos a la gente de San Martín Saludos a la gente de San Martín Saludos a la gente de San Martín La gente de toda Guatemala ¿Cómo dice? Y la frontera La frontera Y la frontera La frontera La broncea La gente no se mete en lo que no le importa Todo respeto y cada quien vive su vida Lo más hermoso, lo más divino Es que me traen que hay cada vez más unida Aquí es todo diferente, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera ¿Cuál es la frontera, señor Díbal López? La frontera, padre, compadre, es como el sol La luna sale, sale guapa y se me llena de amor Aquí es todo diferente, todo es diferente En la frontera, la frontera, la frontera ¿Qué como de la maravillaría yo? ¿Qué como de la maravillarías tú? Si me hubieras, si me hubieras, si estuvieras Y cantaras, y comparas, y bailaras así A plena luz Y en plena luz Arriba me comparen Diego López Arriba me comparen Diego López Arriba me comparen Diego López Arriba me comparen Julio Pim Arriba Marciano Arriba me comparen Raulín Arriba Natalio Rásquez Arriba Augusto Bate Arriba Giovanni Arriba Power Arriba Walter Arriba me comparen Arriba Aurelio Fijo Bate Mario Pum Fijo Chico Arriba Toño Pum ¿Cómo dice? Y la frontera La frontera La frontera La frontera Y la frontera La frontera En Palamit En San Colombia Arriba tú Arriba yo Y como dice 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 Y hay que hacer 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 Y no le importa Todo respeto Y cada quien vive su vida Lo más hermoso Lo más divino Es que tu creencia Y cada vez se va a sonida Aquí es todo diferente Pero todo es diferente En la frontera En la frontera En la frontera Un placer Un placer Un placer Un placer Gente linda A todas nuestras Gente linda Que hoy nos acompaña Bienvenidos Bienvenidos amigos De acá de Salamit Gracias por la invitación A los grandes amigos Organizadores El gran saludo Para todos ustedes También los que Nos visualizan por ahí A través del canal Tenemos por acá Ok TV Producciones Colaco En vivo Saludos Para todos los que Saludos Para todos los que Saludos Colaco 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 Haz un recuerdo de mí, como recuerdo de ti Amor de pocos de mí, riquezas creyendo Haz un recuerdo de mí, como recuerdo de mí Amor de pocos de mí, riquezas creyendo 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 Haz un recuerdo de mí, como recuerdo de mí Amor de pocos de mí, riquezas creyendo Amor de pocos de mí, amor de pocos de mí Amor de pocos de mí, riquezas creyendo 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 vendrá, porque se fue mi gran amor. ¿Dónde estará, que ya no vendrá, porque se fue mi gran amor? ¿Dónde estará, que ya no vendrá? Se fue mi amor, se fue muy lejos, se fue muy lejos, la muñecita de Cristo. ¿Dónde estará, mi chiquitita, mi muñequita, mi amorcito? ¿Dónde estará, que ya no vendrá, porque se fue mi gran amor? ¿Dónde estará, que ya no vendrá, porque se fue mi gran amor? No vendrá, que ya no vendrá, porque se fue mi gran amor. ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia! ¡Dónde estará, que ya no vendrá! 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 Ahora tenemos más de 100 televidentes Ahí, ahí Subió como el Compartido la página de San Pedrana Y que aviva mi gente de nuestra capitalona Chivaterango A todas mi gente hermosa Saludos para el amigo Kevin Afish Matar Saludos a Cristian Krik A Marito Alba GT Saludos a en Navigazo Bartolino Pérez Saludos a Nakata Smith Raúl Malares Y llega ¡Suskid! ¡Fuente Quijano! Me siento muy contento, me siento muy feliz La vez en esta semana te quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz La vez en esta semana te quiero divertir ¡Oh! ¡Oh! El viernes me despego y el sábado también El domingo me rebe, te siento si eres bien El viernes me despego y el sábado también Y el domingo me rebe, te siento si eres bien ¡Oh! 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 ¡Feliz, feliz! ¡Oh! 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 Feliz, feliz Feliz, feliz Quiero hablar de una chica Lita como un ángel, como una diosa Lita como el sol, como el mar azul Con tu voz, con sus ojos, con sus luz Puedes ser muy hermosa, muy orgullosa Marín, 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 marín La orgullosa Lola, 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 terrible No creías hermoso, pero su corazón pasó en su fondo He sentido tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un error Puedes ser muy hermosa, pero muy orgullosa Marín, 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 marín La orgullosa Lola, 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 terrible Señores y señoras, a disfrutar Y arriba, el ambiente Arriba la mano, arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Marín, 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 marín La orgullosa Lola, 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 terrible Todo igual te he tenido Todo se lo he dado, pero quiere más Voy a buenos carros, voy a ti al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa Pero soy orgullosa Marín, 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 marín Marín, 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 marín La orgullosa Lola, 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 terrible Marín, 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 marín La orgullosa Lola, 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 terrible Oye, los pies El señor San Pedrano con la puta Dos, dos, dos Ok, damas y caballeros Nos vamos, nos vamos, nos vamos A nuestro primer descanso de la tarde Así que a usted no se retire Que la fiesta de la tarde Apenas, apenas está iniciando Así que bienvenidos y bienvenidas Nos vamos a nuestro respectivo descanso Un gran saludo para mis amigos ahí Que están escuchando Bueno, los que nos visualizan A través de producciones Polanco Un gran saludo para mi coparito Vitupo Real Buenísima de los compadres Desde Villacanales, la ciudad capital Y saludo para mi amiga La chinita Un gran saludo ahí Para todas Para todos sus Grandes amigos A veces allá en Estados Unidos Y también saludo para mi compadre Amigo Jorge Batten Y saludo para Alex Sanchabac Para mi coparito El incomparable Batten Mi amigo Alejandro Hasta allá en Estados Unidos También a mi amigazo Hasta allá en Nueva York Mi compadre Jorge Batten Un gran saludo ahí Para todos los grandes amigos Que están en Sintonía En esta ocasión Uy, Sintonía Saludos, bendiciones Por acá mi compadre Apolo Chilizna Un gran saludo ahí También a los amigos Patrocinadores de TV Provisiones Polanco Ya tenemos más de Cientos Y algo De eliminantes Compartido A la página oficial De Unión San Pedrano Para todos los seguidores De Unión San Pedrano Gran saludo Un fuerte abrazo Bendiciones Y se acerca también La fecha Más esperado Más esperada El 24 de De Diciembre A quemar los cotillos Y bombas de colores Señores Ahí toditos A disfrutar Con la familia Y esperamos que sea De muchas bendiciones Así que nos vamos Al descanso Con permiso amigos Gracias Gracias Gracias.